Lamentablemente nada es para siempre. En esta ocasión, el actor de telenovelas Fernando Colunga se encuentra bastante triste por la pérdida de este familiar. Aquí te tengo toda la información. El padre de Fernando Colunga, don Fernando Colunga, lamentablemente se fue de este mundo en la Ciudad de México, después de haber viajado desde Miami a la capital para recibir quimioterapias por la enfermedad terminal que padecía. Sin embargo, el padre de Fernando Colunga ya no regresó con vida a su hogar en Miami, pues tristemente él no resistió el tratamiento. Lo más feo de todo es que él se fue de este mundo solo y lejos de su familia, pues él no quiso que nadie lo acompañara en este viaje, para no arriesgarlos a que se contagiaran del malestar que está afectando a México y al mundo entero. Don Fernando Colunga ya sabía que él tenía que estar dentro de un hospital y si alguien de su familia lo acompañaba, también lo pondría en riesgo. Ya todos nosotros sabemos que Fernando Colunga fue uno de los galanes más cotizados en su época, pero hasta este momento ha sido bastante reservado con su vida personal, por lo que a pesar de que su padre se fue de este mundo el pasado mes de mayo, hasta el día de hoy se dio a conocer esta noticia y no fue precisamente gracias a que Fernando la dijo, sino que la revista TV Notas tuvo una entrevista con una fuente cercana al actor. De acuerdo con esta publicación, don Fernando Colunga padecía de esta enfermedad terminal desde el 2019 y a pesar de que había sido detectada en etapas tempranas, él logró desarrollar metástasis, lo que complicó el panorama. Don Fernando quiso tratarse en un hospital de la Ciudad de México, ya que en Estados Unidos las quimios son muy costosas. El actor viajaba constantemente a México con su esposa Margarita Olivares, principalmente para tomar su tratamiento, sin embargo esta última vez lo hizo, completa y totalmente solo, para no arriesgar a los demás miembros de su familia. En la publicación de la revista, la fuente mencionó, en esta ocasión don Fer no quiso que ni su esposa ni su hijo lo acompañaran, pues él era un hombre muy protector y muy amoroso con su familia. Y como en el mes de mayo el índice de contagios de este padecimiento era muy alto, no quiso arriesgarlos, así que vino solo. Mientras tanto el actor Fernando Colunga, quien de hecho les había comprado una casa en frente de la suya, únicamente para tenerlos más cerca, se encontraba trabajando en su próxima serie llamada Malverde, la cual se estrenará en el próximo 2021. Además en esta entrevista la fuente agregó, toda la familia estaba pasando por momentos muy difíciles, sin embargo todos tenían la esperanza de que todo mejoraría, hasta que hace algunos meses el señor se siguió debilitando, pues bajó mucho de peso y hasta llegó a pesar 50 kilos. El señor de hecho no quería ir al tratamiento, ya que no quería contagiarse, sin embargo en el mes de mayo fue al hospital en México para poder realizarse otra de sus quimios, pero desafortunadamente esta se complicó. Al momento de recibir esta triste noticia, Fernando Colunga y su mamá, Margarita Olivares, se pusieron muy mal. Posteriormente la fuente informó que el cuerpo fue cremado y las cenizas fueron enviadas a su familia. Ellos no pudieron recibir el cuerpo tal cual de don Fernando Colunga gracias a las medidas de seguridad, y es por eso que ya nada más les dieron las cenizas. Sobre cómo está la familia la fuente mencionó, Doña Margarita está desolada y Fer está muy triste, pero no quiere demostrarle a su mamá ese lado, al contrario él quiere ser más positivo. Ahora está con ella mucho más tiempo y no la deja sola, pues hasta la fecha siguen recordando las experiencias y grandes momentos que han vivido como familia. Según TV Notas, Fernando Colunga ni siquiera pudo despedirse bien de su padre, no solamente por el riesgo que había de viajar a México, sino también porque él se encuentra grabando su serie. Esta serie la cual está protagonizando seguramente marcará un par de aguas en su carrera, sin embargo el éxito se ha visto empañado por el dolor que siente por haber perdido a su padre. En la entrevista la fuente también aseguró que don Fernando comenzó a sentirse muy débil en el 2017, y en ese momento fue llevado a un hospital en Florida, donde pensaron que simplemente se trataba de una infección estomacal. Fue dos años después que el diagnóstico correcto llegó, las molestias eran continuas para el padre del actor, por lo que después de unos análisis le fue detectado esta enfermedad terminal en el colon. Don Fernando Colunga siempre estuvo al pie del cañón y él continuó su tratamiento, sin embargo fue la metástasis lo que complicó todo y terminó yéndose de este mundo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, esto para conmemorar la partida del padre de Fernando Colunga. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, y si nos estás viendo en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todos los días para mantenerte siempre bien informado y súper bien entretenido. Nos vemos muy pronto, bye.